Música Hola chicas, como están? Bienvenidos al canal Hoy día estoy con Martín, como pueden ver El día de hoy me han realizado lo que es este maquillaje Y bueno, tal vez lo van a ver diferente en el video de Martín Que también vamos a subir esta colaboración Bueno, ha pasado un accidente con la memoria Fue mi culpa, se partió la memoria y perdí muchos archivos Hasta fotos de su cumpleaños Hasta fotos de cumpleaños Partes del video también de mi cumpleaños también lo perdí Pero gracias a Dios y gracias a Martín De que me ha hecho este sabor bien grande, de verdad De volver a grabar Y bueno, como pueden ver Pero ha quedado más bonito Sí, sí, ha quedado mucho más bonito No sé, las pestañas que ha hecho Martín están estupendas Ha hecho que realce más todavía el maquillaje que ha realizado Y bueno chicas, estoy muy contenta Y también un poco triste a la vez Porque ya me falta poquito para irme Pero feliz de que pudimos hacer este colaborativo Que tanto lo han pedido Sí, muchas chicas que vean este colaborativo Así que aquí está Espero que estén contentas y felices Y bueno, espero que hayan muchas colaboraciones más Martín, muchísimas gracias por haber venido No, gracias a ti Paolo, máximo Y no olviden de por favor pasar por mi canal Suscribirse si quieren Y también para ver el video que hemos hecho con Paolo Sí, sí, sí Así que no se olviden de chequear la cajita de información No se olviden también de regalarnos un dedito arriba Suscribirse al canal Y bueno, también pueden dejar su comentario Y alguna otra petición que gusten en los dos canales Así que chicas, nos vemos hasta la próxima Chao Listo, vamos a empezar entonces como siempre Primero por la piel Paolo, tú me dices que tienes piel un poquito grasa, ¿no? Sí, bueno, la mayoría del rostro tengo grasa Perfecto, entonces vamos a poner este hidratante Que es mi hidratante favorito para pieles grasas Es el Emberliss Este es el Hydra Matte Que es fantástico para pieles grasas Porque así tengas piel grasa Igual siempre hay que hidratar la piel antes de De poner la base, ¿no? Vamos a poner sobre todo en esta zona Ay, perdóname, hermano Casi te saco el lente de contacto En la pastilla, estoy un poco drogado Te veo más bronceada, vamos ¿No es cierto? El sol Estos días aquí en Lima te han bronceado un poquito Y es de que mi hija me malogró los lentes peor ¿En serio? Sí Una vez que hemos puesto el hidratante Voy a poner un primer Este es uno súper baratito Este es de la marca Rimmel London Y es Stay Matte Pero yo te he dado uno que es bravazo, Pau Ya lo he probado, ¿no? Ese está súper bueno también Ese es el Face to Face Mattifying Primer Lo que me gusta de ese otro Es que controla el sudor Este solo te controla la oleosidad, ¿no? El otro te controla oleosidad Y además sudor Puede subir, pero no te mueve Pero no te mueve la base, exacto Pero este me gusta mucho, mucho Porque siento que aparte de controlar la oleosidad También me disimula un poco los poros Ese, el cable está su... Ese es el cable en tu frente Perfecto ¿Dónde más tienes o no? ¿En la varilla? Ajá Bien, en casi todo Toda la parte del centro del rostro Ajá, ¿no? Las vidras Listo Y me gusta darle como toquecitos Luego, una vez que tengo esto Y esto me gusta hacerlo para pieles grasosas Es tomar un polvito compacto Transparente Muy poquito polvo, ¿ok? Y lo que voy a hacer es Voy a sellar ese primer contra tu piel Porque si ahorita pongo la base, por ejemplo Se va a llevar el primer de encuentro Y esto lo que va a hacer es Lo va a pegar a tu piel Va a hacer que se adhiera a tu piel de una mejor manera Y de hecho Las bases te van a durar más No vas a botar tanta oleosidad Esto me lo enseñaron Esto me lo enseñaron Me lo enseñó un amigo mío maquillador Es un capo Perfecto Listo Yo normalmente termino de aplicar esto en el rostro Y paso automáticamente a los ojos ¿Ok? Para dejar que tu piel se adapte un poquito al primer y todo Y vamos a pasar a los ojos Ahora voy a poner Este es un corrector De MAC Este es el Pro Longwear Que no me gusta como corrector de ojeras Pero si me gusta como primer de ojos Me encanta Así que Vamos a aplicarlo ¡Gracias! Y lo vamos a difuminar con una brochita sintética Lo que me gusta de este corrector de ojeras Como primer Es que no tiene grasa No tiene aceite Entonces Para cualquier persona que tiene el párpado graso Esto es ¡Uff! ¡Perfecto! Y ahí hemos puesto un par de Tapes Para que el maquillaje nos quede bien jalado Vamos a hacer un look Muy parecido a lo que Pau está acostumbrado a hacer Dramático Pero un poquito más a mi estilo Yo a veces hago En verdad yo hago de todo Me gustan los looks suaves Pero yo creo que a ti te quedan Super bien los looks dramáticos Definitivamente Perfecto Y de hecho Hay gente que deja el corrector así Y encima pone la sombra Yo siento que a veces no difumina bien Si yo dejo ese corrector un poco húmedo Se queda marcado Se queda marcado y no difumina ¿No? Entonces Tengo esta paletita Esta es una paleta que yo he hecho De la paleta de Boxy Charm Pero todas estas sombritas son de la marca Makeup Geek Entonces voy a Voy a sellar ese producto Voy a tomar esta sombra medio amarillita Y vamos a comenzar a Sellar el corrector ¿Los es igual? No, no las sello Pero cuando Por ejemplo utilizo el primer de Urban Decay Pero solamente aplico un poquito Nada más ¿De polvo? No, no El primer Solamente un poquitito Y con eso se me ve suficiente No, no dejo No deja tampoco el párpado Ajá Húmedo así, ¿no? O deja sequito Antes utilizaba el de MAC Pero lo se ha hecho demasiado seco Nunca he usado el primer de ojos de MAC Ah, el que es en crema Sí Como un tarrito Se seca demasiado rápido Y cuando lo agarraba con brocha Quedaba como trocitos Sí Pegados en el párpado Y eso no me gusta Sí, horrible Aparte que es un producto Que si no lo usas Se te termina secando Sí, ¿no? Hasta el mismo lápiz Porque yo primero que tenía un lápiz Ajá Pero se me secó Listo Ahora voy a tomar este color de acá Que es como un marrón medio camello Mate Yo soy súper fan de los mates, chicas Súper fan Y este va a ser nuestro color de transición ¿Ok? Voy a llevarlo bien arriba Pero siempre dejando un espacio Del hueso de la ceja Porque ahí es cuando siento Que ya el maquillaje se ve recargado Innecesariamente, ¿no? Entonces, esto me va a dar como una especie De color de transición ¿Se dan cuenta? Muy bonito Muy natural Y al contorno Ajá Le va a dar como Lo va a hacer Que se vea más grande Más redondo Y a mí me gusta Porque yo he visto Que tú te maquillas Este arco Te lo marcas bonito Y eso de ahí Lo conectas con tu control de nariz Sí, porque antes Antes no podía Controllar mi nariz Pero cuando ya empecé a hacer eso Ajá Yo me obsesiono mucho Con esos colores de sombra Porque No sé Como que se ve bonito A la hora que no existe Por supuesto A la hora que hace Esta transición Listo Entonces Hemos hecho esto Y hemos dejado Ese espacio De piel ¿No? Con el color natural De la piel Voy a Pasar al otro ojo No sé si quieran grabar Así El segundo color Es este de acá Que se llama Coco Bear También es un marrón Mate Pero si se dan cuenta Es un poquito más oscuro Un poco más cálido También Y voy a empezar Acá En la B externa Vamos a darle un poquito Y vamos a hacer Como un triángulo invertido Eso es algo Que yo también veo Que tú haces ¿No? Sí Es de los La verdad que me gusta hacer Como que Me gusta extender más Las sombras Hacia afuera Para hacer los ojos Más grandes Y más rasgados ¿No? Sí Hay gente que le gusta más Redondo Sí Bueno a mí también me gusta De vez en cuando Pero Me encantan los Los delirios Sí A mí también Yo también creo Y para tu tipo de ojo Creo que queda muy bonito Jaladito hacia el costado ¿No? Sí Por eso que no corto las pestañas Porque Ajá Me ayuda Te ayuda a jalar ese Ajá Bueno pero además Tienes la suerte De tener un ojo Grande Sí Creo que hay chicas Que batallan un poquito Sí Les cuesta un poco Bueno ahí estamos Y como pueden ver chicas Son sombras que difuminan Realmente muy lindo No te dejan parches Nada Y me encantan Son muy cómodas de difuminar Listo Vamos a hacer el otro ojo Ya Listo Voy a cambiar de paleta Porque me ha provocado Usar este color Esta es la Anastasia Beverly Hills La Modern Renaissance Y es este color Que se llama Red Ochre Que me encanta Y siento que va a quedar Súper lindo Con este Y pigmentan muy bien Lo que sí Son un poquito Ajá Un poquito polvosas Pero Uff Uff Ya vas a ver Qué lindo este color Vamos a marcar bien La cuenca Chicas También he cambiado De brocha Si se dan cuenta Esa es una brocha Más pequeñita Que me permite Hacer un trazo Un poquito más Lineal Ya no tan disperso No me va a agotar Tanto la sombra Para arriba Sino que me lo va a dejar Un poquito más concentrado En donde esté pasando La brocha Y si sienten Que estoy con la voz rara Porque estoy súper agripado No he llorado Nada Paola me he hecho llorar Por mi culpa Por tu culpa Entonces Ahí me encanta Porque siento que ya Tiene como un color Un poquito más rojizo Que complementa bonito El color de los ojos A su saludo Entonces Ahorita está bien de moda Utilizar los colores Por tu voz Están muy de moda Están muy de moda Los marrones rojizos Efectivamente Sí 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 Y todos los brillos Y los sí Ahora vamos a poner Todo Yo todos los maquillajes Le pongo bien Me encanta No puede faltar Un brillo En mi maquillaje Ahora también Le vamos a poner De todas maneras Listo Vamos a hacer El otro ojo Listo Voy a volver a mi paleta inicial Y voy a tomar Este color negro Como pueden ver Lo uso bastante Este también es de Makeup Geek Y se llama Corrupt O Corrupto Con esa sombra Hasta se puede hacer delineado Sí La puedes usar hasta húmeda Sí Voy a hacer Es más Justamente voy a hacerte Un delineado Pero en vez de hacerlo Con Delineador Lo voy a hacer Con sombra Y de ahí nomás Poquito a poquito Lo voy difuminando Voy a seguir Exactamente La misma dirección Del Del tape O del scotch Lo vamos llevando Un poco más Hacia arriba Lo vamos metiendo Hacia la área externa Me encanta este look Y no muchas chicas O muchas clientas Que tengo Se animarían A hacerse algo así Sí Yo ayer me salí con el maquillaje verde Que me hice Así me salió Y esta religión Y la gente ¿Cómo te mira? Yo me puse lentes Es que No sé Porque me sentía rara Porque acá no veo Mucho así Claro Y como que me sentía un poco Acá en Perú Las chicas se maquillan Bastante menos Que por ejemplo En México En Colombia también Se maquillan más Acá la peruana Es un poco más recatada Aunque ahora veo que Se gustan labiales más atrevidos Es verdad Y se ponen Este, pestañas Es verdad Eso lo que he visto bastante Eso sí Las pestañas Uff Están súper de moda Yo creo que ahí Está Vamos a pasar ahora A hacer el otro ojo Perfecto Una vez que tenemos Nuestras sombras O por lo menos El ángulo Voy a sacar El tape Ahí está Casi un poquito Casi un poquito Listo Ahora voy a tomar Esta sombra Que es un color rarísimo Porque no es ni rosada Ni naranja Es como un doble cromo Que depende Cómo te pegue la luz O cómo golpee la luz La sombra Refleja Obviamente lo estoy poniendo Con una broncha Un poco húmeda Para que agarra Un poquito más De intensidad Igual esto va a ser Una sombra base Porque vamos a poner Un poco de escarcha Perfecto Un poco más Solo que todo en esta zona ¿Me llegas a ver? Sí Sí se ve Se ve, ¿no? Depende cómo giles la cara ¿No? La luz lo golpea Y se ve rosado Fucsia Me encanta esta sombra También es de Makeup Geek El color es Mai Tai Como el trago ¿Has probado Mai Tai con Carlos? No No Es con ron Es un trago vacío ¿Tienes bien? Sí Y dicen que es súper rico Yo sí tomaba en Estados Unidos Pero es fuertazo ¿Tumba loca? Tumba loca es Mai Tai ¿Vean? Aquí está derecho ¿Vean? ¿Se ve? Bonita, ¿no? Bonita que está Listo Ahora voy a dejar descansar un ratito los ojos de Pau Y voy a pasar a la piel Esta es una base de súper larga duración Y cobertura full, full, full Que en verdad puedes modularla y usarla como quieras ¿No? No tienes que usarla full cobertura, pues, ¿no? Puedes modularla un poquito Y no viene con dispensador Sino viene así Con un palito Entonces vamos a poner un puntito Dos puntitos Tres Cuatro ¿Es buena toda esa base? Uff, esta base Vas a ver con ese poquito nada más Vamos a cubrir prácticamente todo tu rostro Y vamos a comenzar a configurar ¿Esta también es para piel grasa? Esta es para piel grasa Supuestamente Como les digo Es una base que si pones mucha cantidad Esto te cubre hasta un tatuaje Es full cobertura Pero Ya lo puedes robar Ah, claro Por eso he puesto poquito Si te das cuenta He puesto como que gotitas Y creo que el color Es perfecto para ti, Pablo El color es Honey Light Y en la L'Oreal Que probamos la primera vez Era el 108 Es muy parecido el color a esta ¿Se ayuda a difuminar? Difumina Difumina súper bien No son esas que cuando se quedan pegadas Se quedan pegadas Y ya lo difuminan ¿No? La de, por ejemplo La que he probado Que es así La estila Sí Se queda fija ¿No? Claro O sea, es como para que te la pongas Y rapidito Y rapidito Esta no Esta te da bastante tiempo En verdad Y es súper rica Y ya la vas a ver El acabado es súper natural A pesar de que tiene un montón de cobertura ¿No? Prácticamente no hemos puesto nada de base Queda bien No se siente pesada No, para nada Eso es lo bueno Porque a veces Uno se siente como pesada Con tanto Sí Esta Hay como sentimientos encontrados Listo Como pueden ver La base es perfecta Porque es del color del cuello de Pau Y ahora lo que vamos a hacer Es poner El corrector de ojeras Ese es el Tarte Shape Tape Concealer Que me encanta Porque es Súper larga duración Y me gusta ponerlo Mira para arriba Con un poquito Vamos a ponerlo primero con el dedo Luego difundimos un poquito Lo vamos a ponerlo primero con el dedo Y bajamos Y bajamos Vamos a hacer una línea recta Para la nariz Este corrector es increíble Difumina tan bonito Suave No se siente pesado Y si tuvieras piel seca Por ejemplo No hay necesidad de sellarlo con polvo Seca por completo Es una maravilla Si se ve la diferencia Ajá Un poquito El único problema con este corrector Pau Es que después de unos minutos Oxida Entonces Ajá Entonces Comprense siempre un color Un poquito más clarito Que tu tonalidad de piel Porque después de un rato Lleva a oxidar Lo mismo pasa con la base La base de Urban Decay La Old Nighter Pasa exactamente lo mismo Así que si se van a comprar Comprense un tono más claro Derecho Bonito el color de Si Bien bonito ¿No? Voy a poner un color Este de acá Es el mismo Shape Tape Pero lo voy a mezclar un poquito Con el color anterior Para Hacer un poquito El highlight En esta zona De hecho Si eres maquillador profesional Te conviene comprarte Un poquito más de colores ¿No? Para que puedas Ajá Para que los puedas combinar Entonces ahí Por ejemplo Mira Hemos resaltado un poquito más El pómulo Y lo que me gusta Es que no se mueve Se queda fijo Este si hay que difuminarlo rápido Se seca Este si seca Este está combinado Con el de Macra También Ajá Porque ese de Macra Es bueno Pero se seca Seca Yo todavía me compraba ese Pero me recomendaron Bueno No Mejor no me lo recomendaron Sino que me dieron El mismo tono de mi piel Claro Pero no me gusta mucho Con el mismo tono de mi piel Utilizarlo abajo de los ojos No pues porque Siempre me gusta Un tonito más claro Obvio Que es lo que yo estoy haciendo ahorita ¿No? Sobre todo Si se va a oxidar Claro Porque a mi me gusta Siempre más clarita Abajo de los ojos Para evitar un poco de luz Ajá Y aparte Pues se da un cambio Eso también De todas maneras A mi me gusta darle un highlight Acá al centro Está bien Está bien ¿No? Ajá Me encanta como Mírate en el espejito Me gusta como se ve El acabado De ese corrector Queda bien liso Es como que liso ¿No? A mi me encanta Sí Como que te tapa los ojos Perfecto Si tuvieras por ejemplo Piel mixta O tuvieras piel un poquito seca Yo esto no lo tocaría Porque la base ya es mate Y el corrector también Pero en el caso Que tú como tienes piel Un poquito más grasa Vamos a A seguir eso Últimamente estoy utilizando Estos polvitos de NYX Que son los Blotting Powders Están fantásticos De verdad Porque son Súper suavecitos Y inmediatamente Le quitan el brillo Y no son nada pesados En la piel Me encantan Ahora Mira para arriba un poquito Ahora yo soy de las personas Que a mi me gusta Poner el polvo Con brocha pequeña Porque con una brocha muy grande No tengo mucho control En cambio con la brochita pequeña Sé exactamente Donde puedo poner el polvo ¿No? Ahora en tu caso Como tienes la piel grasa Vamos a ponerlo En todo el rostro Y si se dan cuenta La frente siempre queda de otro color Es normal Porque si bien es cierto Es el color de pavo La frente siempre tiene un color más oscuro ¿No? Entonces lo que vamos a hacer después Es broncear un poquito La frente con el contorno Y ya queda perfecto ¿No? Y me gusta sellar Dando colpecitos No me gusta frotar Porque siento que Si tuvieras por ejemplo Acné Y hubiera yo tenido que corregirte Por acá con algún corrector extra Al hacer esto Uff Me llevo todo el corrector Vamos a sellar bien la base Voy a utilizar estos bronceadores En verdad no son bronceadores Estos son unos polvos compactos de Chanel Pero vienen en diferentes colores Entonces estos son como para alguien de piel súper oscura Pero me encanta Mira que rico huele Buenazo ¿No? Entonces voy a poner Vamos a comenzar a hacer Una especie de contouring Sin que sea tampoco tanto Últimamente le he perdido un poquito El gusto A esculpir No sé Es como que siento que ya es demasiado Pero queda bonito De hecho Para este tipo de look dramático De hecho Queda muy bien Porque si Se ve maracadito Mira que bonito A ver gira para allá Ah que bonito Súper lindo Estos los consiguen súper baratos En el aeropuerto de México Pau No chanel Si Tengo que conseguir un 2x1 Alucina Ah están bien Si Tienen buenas promociones en el Mr. Fidel En el Puerto México Se ponen un poquito también Acá también usas? Si también Pero trato de anunciar mucho contorno a veces Lo que sí me gusta Es este iluminador Bastante Claro Es que cuando pones Harto iluminador Ya no necesitas tanto contorno En verdad Es como que suplantas ¿No? Entonces ahorita vamos a A anunciar un poco La frente Porque siento que es lo único Que no ha quedado el color Pero siempre pasa eso Si ¿Es muy grande? ¿Eh? La frente Lo primero que golpea el sol Es acá Sí Entonces siempre Ajá Siempre tenemos esa zona Mucho más Qué bueno que lo explicas Porque a veces chicas Que no entienden Sí Y dicen No Está muy chanel No está en ningún color No, no, no Todo el mundo Así no tome sol Siempre la luz Lo primero que golpea esta zona Y siempre porque está cerca El contorno del cabello Es un poquito más oscura Pero como te digo Con un poquito de bronceador Se soluciona ¿Qué te parece ir a un solo lado? Así te voy a dejar pa'o Listo Vamos a hacer el otro lado Bacán Esta es la paleta La nueva paletita de Anastasia La de Nicole Guerriero Vean Tiene estos colores fabulosos Voy a ponerte este dorado Primero Primero Yo sé que a ti te encanta El papel iluminador Y este lo vamos a poner En la parte alta del polo Ese es un dorado Oh, Paola Ya lo vas a ver en la cámara Mira cómo se ve Sí Muy lindo Ahora para las chicas Que tienen un poquito de amnés O poros dilatados Tengan cuidado con los iluminadores Porque te va a pronunciar Cualquier textura Que tengas en la piel ¿No? Pau tiene la suerte Que tiene la piel perfecta En verdad Y vean Sí Lindo, ¿no? Y ahora encima de eso Voy a poner este de acá Que se llama Daydream Que es medio naranjita Este lo vamos a poner acá Bonito, ¿no? Listo Vamos a hacer el otro lado Listo Ahora vamos a pasar de vuelta A los ojos Voy a ponerte un delineador negro Que a algunas chicas No les gusta Porque sienten que les achica el ojo Pero el delineador negro Dentro del ojo Sí te achica el ojo Si solo te pones El delineador negro Claro Pero si has construido Todo este ojo Lo único que va a hacer No es achicarlo Sino más bien Darle más intensidad Al maquillaje ¿No? Vamos a poner un poquito más Muy bonitas pestañas abajo Esas las aprovecho Hay que aprovecharlas Tú no necesitas Ya que no tengo muchas pestañas de arriba La aprovecho Claro Hay que aprovechar tus pestañas abajo Para darles intensidad Esta zona Un poquito acá Listo Se ve mejor ¿No? Sí Porque ayuda A la receta negra Que existe Mira que diferencia Y con un poquito de delineador Se ve más jalante Listo Ahora sí Tú daste el otro Listo Ahora vamos a pasar Al dímel O al máscara de pestañas Este es Mira así para abajo Este es uno de Max Factor Que me encanta Que se llama False Lash Effect Y me gusta Porque Es súper negro Sobre todo Si vamos a usar Unas pestañas justizas Dramáticas Como la que vamos a usar Quiero que mi rivel Sea súper negro ¿No? Me gusta Porque tiene como una bolita Entonces puedes levantar Y ahí mismo Entrar desde la raíz Ajá Vuelta a la vez Juntos Aquí Vuelta a la vez Que se siente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.